Bueno, hoy creo que el vídeo va de cables y de cómo conectar el Helix a nuestro amplificador. Vamos a ello. Hoy se trata de ver cómo interconectar nuestro Helix a nuestro amplificador y he tenido que pedir un amplificador prestado porque yo desde que tengo el Helix ya no tengo ni amplificador. Vamos a ver cómo funciona un amplificador en la vida real. Cuando conectamos una guitarra a un amplificador con su altavoz lo que ocurre es que la señal de la guitarra que es muy muy débil el amplificador la tiene que convertir en una señal eléctrica suficiente para alimentar el altavoz. Eso es lo que en nuestro Helix conocemos como el bloque amplificador completo y el bloque cap o pantalla. Esto realmente dentro del amplificador ocurre en dos partes. Es una etapa de previo que es lo que conocemos en el Helix como el preamp y la etapa de potencia que no hay en el Helix porque es una etapa bastante transparente y aporta poco al sonido final. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es cómo unir todas estas partes entre sí de manera que el Helix pueda usar o solo sus sonidos o sus sonidos mezclados con los del amplificador o solo los sonidos del amplificador. Bien, en primer lugar lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra guitarra a la entrada de guitarra. Usemos el método que usemos. Ese es el primer paso. La forma más sencilla y la primera que vamos a ver sobre cómo conectar el Helix al amplificador es conectar la salida del Helix a la entrada del amplificador. Sin embargo, esta probablemente no sea la mejor opción ya que detrás del Helix tenemos un ampli real y una pantalla real. Por lo tanto, deberíamos evitar poner en el Helix simulación de amplificadores y simulaciones de pantallas porque estaríamos duplicando este componente ya que tenemos detrás un componente real. Aquí lo mejor sería utilizar simplemente efectos de modulación, distorsión, ecos, reverse, warp, todo lo que no sea simulaciones de amplificadores y pantallas. Hemos comentado antes que el amplificador se divide en la etapa de previo, que es la que le da el carácter y el sonido característico de cada amplificador, y la etapa de potencia. Bien, pues hay amplificadores que permiten colocar un puente entre ambas partes y dejar que el usuario conecte equipos en ese puente. Tradicionalmente, este ha sido el lugar en el que se han colocado los pedales de modulación, de delay, reverb... Lo que vamos a hacer nosotros es saltarnos esa etapa de previo y conectar el Helix directamente a la etapa de amplificación, eliminando así el sonido característico del amplificador. Vamos a sustituir el previo del amplificador real por un previo del Helix. En un amplificador real como el que me han dejado a mí, normalmente tendremos un par de jacks que vendrán rotulados, pues depende del fabricante, como loop, como preamp... En este caso hay una entrada y una salida. Tenemos la salida del previo y la entrada de la etapa de potencia. Entonces ahí es donde nosotros debemos conectar. El Helix irá a la etapa de potencia directamente. Esta forma de conexión emplea, al igual que la primera, un par de cables. Uno es el que va de la guitarra Helix y el otro sale del Helix por la salida de un cuarto y entra a la etapa de potencia del amplificador. Y de esa manera nos saltamos el previo del amplificador real. Este tipo de conexión es bastante interesante porque por un lado tenemos el Helix que va a simular los previos, es decir, el sonido característico de los principales amplificadores, Marshall, Fender, Soldano... Y por otro lado tenemos una etapa de potencia real que va a alimentar a un altavoz real. No vamos a tener que usar simuladores de altavoces porque ya tenemos un altavoz real. Bueno, ¿qué desventaja tiene? Pues la desventaja es que parte del sonido de un amplificador está en el altavoz que usemos con ese amplificador. Y aquí vamos a estar limitados al altavoz que tengamos usando como pantalla. Si nos gusta perfecto, pero si queremos probar el amplificador con otro tipo de pantallas de las que tiene disponible el Helix, pues a lo mejor no podemos. Entonces estaremos limitados y atados a usar la pantalla que tengamos físicamente nuestro amplificador. Otra desventaja es que el amplificador nuestro lo perdemos porque hemos perdido su etapa de previo y por tanto sus distorsiones y su sonido característico. Los presets que configuremos para esta conexión deben evitar los bloques de emulación de amplificador completo porque ese bloque incluye la emulación de la etapa de potencia, que tenemos una real. Y además debemos evitar también los bloques de emulación de amplificador. Y además debemos evitar también los bloques de emulación de pantallas porque tenemos los altavoces reales de nuestro amplificador. Por tanto, deberemos utilizar simplemente bloques de emulación de preamplificador porque el resto lo tenemos en real. Tenemos la etapa de potencia y tenemos la pantalla real de nuestro amplificador. Bueno, y por fin llegamos al método de conexión que tiene todas las ventajas de los métodos que hemos visto hasta ahora y ninguno de sus inconvenientes. Bueno, casi ninguno porque el único inconveniente que tiene este método es que tiene cuatro cables que debemos conectar entre sí, entre el Helix y el amplificador. Pero la gran ventaja es que podemos usar el amplificador, podemos usar el Helix, podemos usar las distorsiones del amplificador o las distorsiones del Helix. Podemos hacer lo que queramos. Como es un poco largo de explicar, pues en lugar de meterlo en este vídeo y hacerlo bastante largo el vídeo que os puede llegar a dormir, espero que no. He pensado que mejor voy a dedicar este método de los cuatro cables a otro vídeo independiente. Así que permaneced atentos que el próximo vídeo es el método de los cuatro cables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!